En temporada de fichajes, el humo en la Liga MX suele ponerse sumamente denso. Entre esa cantidad interminable de rumores, cada seis meses salen a la luz nombres de jugadores de gran peso a nivel mundial que podrían llegar a México. Desde Kaká, Robinho o Pirlo, sonando para llegar a los Gallos Blancos del Querétaro, Radamel Falcao, Juan Román, Riquelme e incluso Zlatan Ibrahimovic a las Águilas del América, David Beckham a los Xolos de Tijuana, Diego Forlán o Sebastián Llovinco a Cruz Azul, Carlos Tevez a Tigres o Didier Drogba a Monterrey. El arquero español Víctor Valdés habría estado en la mira de muchos equipos en la Liga MX, sin que nunca acabara defendiendo una playera azteca. Hoy el último rumor es Fernando Torres, a quien se le relaciona con Querétaro o con Cruz Azul. Solo el tiempo dirá si el niño acaba en el grupo de los Zamorano, los Piojo López o los Igñac, o en el amplio sector de los Riquelme, Falcao o Robinho. Andrés Corona, Univisión Deportes. Univisión Deportes.